Hola gente de 1895, esta respuesta es para Daniel Rodríguez que hace tres días me comentó acerca de la cámara Zenit 12XP que es una cámara análoga rusa de la fábrica KMZ que estuvo haciendo cámaras de 1952 al 2005 donde su producción principal de cámaras era la SLR de 35 milímetros, la reflex de un objetivo la fábrica KMZ en sus primeros años producía cámaras que se basaban en otras cámaras no por la cuestión de copiar cámaras sino porque eran las que estaban en el mercado y bueno se tenía que más o menos competir como lo hace Canon y lo hace Nikon la primer cámara Zenit se basó en la cámara telemétrica que combinaba un visor óptico directo con un telemetro independiente del objetivo era más que nada la cuestión y la preocupación del enfoque de la persona o del objetivo que estábamos por fotografiar y bueno tenía dos visores por separados a una cierta distancia y cuando uno enfocaba por estos dos visores correctamente se podía tomar la fotografía este sistema era una copia de la Leica 2 en 1967 sale a la venta la cámara Sorki y pues la fábrica KMZ toma ejemplo de esta cámara también y bueno saca a la venta otra cámara y en base a estas cámaras la Leica 2 y la Sorki tienes en tus manos una cámara Zenit 12XP las especificaciones técnicas de esta cámara como tú ya me lo habías dicho si es de fabricación rusa pero aproximadamente 1980-1990 es una cámara de formato de 35 milímetros y cuenta con un lente de 58 milímetros se le apodó de tanque ruso por su peso que es de casi un kilo y bueno más que nada el tanque se refiere al cuerpo de la cámara se protege demasiado de algunas cosas que pueden llegar a afectar en su momento a otras cámaras como es la humedad o el calor es un punto a favor de esta cámara es bueno saber si tu cámara no tiene algún golpe que puede haberlo resistido pero bueno hay de golpes a golpes esta cámara tiene como un modelo anterior que es el 122 que salió a la venta entre 1983 y 1994 así que es bastante fácil de conseguir este tipo de cámaras porque fue un modelo muy bueno y su antecesor también logró buenas ventas el ISO es del 16 a 500 en otras cámaras puedes encontrar que el ISO o el DIN ASA ISO DIN que ya lo hemos explicado en otros en otros videos el DIN comienza del 15 y el ASA comienza del 25 y por ejemplo mi cámara chino termina en 33 de DIN y en 1600 de ASA aquí estamos viendo limitaciones en las cuestiones de pues poner a trabajar tu cámara con el ASA o ISO en este momento que en aquel momento era DIN y ASA pero si quieres saber más acerca del ASA ISO DIN que me parece palabra ya extraña puedes ver un video que está en el canal y te puedes dar cuenta de las cuestiones de esta palabra mágica ISO aquí yo pienso que esta cámara está un poco restringida pero sabiendo trabajar con la velocidad y la apertura diafragma puedes realizar muy buenas fotografías sin tener que utilizar el ISO o que tus rollos sean de un ISO mayor o menor aquí en las velocidades si viene un poquito distinto a las cámaras análogas que puedes encontrar de otras marcas porque tiene velocidades desde el 30 hasta el 500 y la de bulbo entonces por ahí faltan algunas velocidades pero bueno todo esto trabajado bien con tu abertura y con la iluminación del lugar es la magia de la fotografía encontré el manual si lo ocupa alguien puede pedírmelo está en pdf está totalmente en inglés pero viene muy bien explicado cada parte de la cámara para que se utiliza esta cámara se puede trabajar con películas negativas de color películas de diapositivas blanco y negro puedes tomar impresiones con fondos borrosos y paisajes donde todo salga absolutamente enfocado también se le puede poner un flash y bueno hay una cuestión ahí que leí acerca de la pila que trae se debe de cambiar cada año si es que estás trabajando con ella constantemente hay que cambiarla cada año y bueno eso es todo por este video espero que te sea de utilidad Daniel y para todas las demás personas si tienen alguna duda pregunto o comentario pueden hacerlo a través de arroba lily jimenez pueden darle like a la página de Phil1895 nos escuchamos o nos vemos en el próximo video de 1895 bye